Humanizar y dignificar para resocializar El serema del finte para cumplir su abnegada misión Un personal calificado, eficiente y eficaz Comprobada vocación de servicio, que es la mística de nuestra institución Servidor penitenciario en tu camino, eres entrega, decisión y valor Y no vaciles en llegar al sacrificio, para lograr alcanzar el ideal A todos se les ha respetado sus derechos, no hay golpes, no hay nada Todos van en perfectas condiciones de salud, entonces eso es lo bonito que ya les estoy a comunicar Que van a ser trasladados por la comunidad de seguridad a los establecimientos penales Nada más Ya ves, ya está paloma Solo tuve, solo tuve Solo tuve ¿Qué más? Está muy incómoda vuestra casa En pegar su vida como uno Lo vio Acá Para poner el orden y la disciplina En los recintos penitenciarios del Perú Dale, dale, viera pelito Vieraônate Viera, viera Para resocializar En este momento se está realizando el operativo de traslado por su interno de establecimiento penal de Piura con la custodia policial que se van a limpiar el establecimiento penal de Piura. Un personal calificado, eficiente y hecho.